Nuevo Código de las Familias en Cuba, desde la Agencia Cubana de Noticias. La Defensoría Familiar sería una institución que se crea a cargo del Ministerio de Justicia, integrada por juristas que deben tener conocimientos especializados en derecho familiar y que va a procurar la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad en el entorno familiar, por eso es lo que se le llama Defensoría Familiar. Me refiero a personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres u hombres que padecen una situación de violencia intrafamiliar. Y el sentido es que estas personas sean las que los representen, los asesoren, los informen, los representen en procesos, en litigios que puedan establecerse o en mediaciones previamente a evitar la situación de naturaleza litigiosa. Y también se daría, por ejemplo, en casos que hoy no tiene solución y que lo está sustentando la Fiscalía, por ejemplo, si la madre es una heredera y está reclamando también derechos de ese fallecido, pues los hijos deberían estar representados por defensores que cada uno de ellos va a representar sus intereses. De modo que el Defensor Familiar también puede actuar cuando puede haber intereses contrapuestos en los que están interesados los progenitores, los padres, padres y madres, que son los que tienen la representación, la posibilidad de la responsabilidad parental y los intereses de los propios niños, niñas y adolescentes. Entonces, en esos casos también se utiliza la figura del Defensor Familiar. Con ello se va a aliviar la carga que pesa sobre los fiscales, de manera tal que los fiscales actúen como controlores. ¿Qué quiero decir como controlores? Los fiscales van a actuar como terceros imparciales, pero velando, por ejemplo, los intereses públicos, los intereses de la familia, en procesos de esta naturaleza. En la actualidad el fiscal muchas veces tiene que dictaminar sobre un asunto y es representante de una de las partes que está en litigio. Acá, en el nuevo proyecto de Código de la Familia, lo que se pretende es que el fiscal concentre su labor en dictaminador y en velador de la legalidad y de los intereses familiares, mientras que el Defensor Familiar irá más a lo privado defendiendo los intereses propios de las personas que están envueltas o en litigio o en la mediación.